Vamos a tomar contacto hasta ahora con nuestro compañero César Barrera a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, César. Sube el costo de la vida en general, sube la carne, sube el pan, suben los créditos o por lo menos acceder a un crédito se hace más difícil. Sube la benzina de manera considerable en distintos puntos del país. Hoy día no sé si te llegaron esas fotos de Castro, de Puerto Montt, donde superan los 1.200 pesos. Ahí está, vienen 1.254 pesos la de 97 octanos, 1.178. Muchos dicen que va a seguir en alza. Hoy día en la mañana también se conversó este tema en nuestro matinal contigo en la mañana. Julio ahí hacía también, o marcaba un punto diciendo por qué esto no lo pagan las grandes empresas y lo paga el conductor común y corriente, decía, ¿no? El que trabaja para una aplicación, que tiene que descontar por supuesto eso de sus ganancias, etc. Estamos viviendo una situación compleja en varios frentes respecto al costo de la vida, César. Cuéntanos dónde estás. Así es, Humberto, estamos aquí en Quinta Normal. Según las informaciones que tenemos, esta es la segunda benzinera, podríamos decir, que tiene los precios más bajos de Santiago. Estamos en Sánchez Fontesilla con General Velázquez. Mira, le voy a pedir a Aníbal que se gira un poco para mostrar los precios de este minuto. 93 octanos, 891 pesos. 95 octanos, 908 pesos. 926 pesos la de 97 octanos. Sin duda, igual están cercanas a los 1.000 pesos y eso es lo que asusta, ¿no? Sobre todo lo que dices tú, porque se espera a veces que pase esto en otras ciudades, pero en la región metropolitana golpea mucho, pensando en la cantidad de personas que hay. Y como Nico se agirará, te voy a mostrar también, pensando en toda esta larga fila de automóviles que está esperando aquí hace mucho rato. De hecho, me voy a acercar aquí a hablar con uno de los conductores. Hola. Hola, buenas. ¿Tu nombre? Diego Vargas. Diego, cuéntame, ¿hace cuánto rato estás en esta fila más o menos? Como 20, 30 minutos. Ya, pero está, hace un calor horrible hoy día. No, terrible, lo único que salva es el aire acondicionado. Oye, ¿qué te parece esto del alza a las bencinas, que ha sido bastante complicado? Terrible, no ha pegado fuerte, imagínese nosotros que somos choferes de aplicaciones, estamos teniendo que trabajar más durante el día para poder cubrir la benzina, o sea, prácticamente trabajar la mañana entera solo para cubrir la benzina del día. Justo Humberto lo decía en el estudio, ¿qué pasa con la gente que trabaja en estas aplicaciones de traslado de pasajeros? Más complejo, suponemos, ¿no? La verdad, cada día es más complicado, imagínese que hace una semana la benzina estaba acá en 8.70, ahora 8.90, y he hecho lo mismo en las casas, ha subido todo, el gas. Está más complicado vivir en Chile cada día más. General, o sea, si bien las choferes de aplicación ganamos lo suficiente como para rendir en la casa, cada vez más difícil por la benzina. Cada vez más, ya no te quedamos más tiempo, bueno, tienes que seguir ahí con paciencia esperando, nos vamos a volver a meter acá atrás, a ver si me puedo meter aquí en un auto. Entre medio, tú ves esta fila, Humberto, es larguísima. Vamos a ver si quieres... Hola, ¿tu nombre? Hola, Nicolás. Nicolás, cuéntame, ¿cuánto rato yo voy en esta fila? Ya van a ser media hora. ¿Media hora? Sí, para atrás media hora. ¿Pero hay paciencia así todavía? Sí, siempre. Oye, ¿qué te parece esto del alza de los precios de la benzina? Lamentablemente no queda otra, pero mientras sigamos en un país donde la economía se está yendo al diablo, no nos queda otra. Nicolás, tú vienes desde acá de Quinta Normal, de otra... Ya la esconde. Espérate, eso quería preguntar yo, Humberto, porque de repente vienen personas de otras comunas, saben que acá está barata y vienen a cargar... Toda la vida he cargado por acá cerca por el tema del precio. Lamentablemente si va ahí para arriba está hablando de precios mil, mil veinte, mil treinta incluso, entonces no se justifica. Claro, superan los mil pesos ya hacia allá... Claro, en ese sentido te conviene venirte, ahorrarte, gastar un poco más de benzina finalmente, cargar más barato y después volver. Oye, pero eso conviene esto porque gastas en el trayecto igual, ¿no? O sea, si estás trabajando cerca, sí. Perfecto. Es que es tu caso. Es mi caso, exacto. Ya, pues que te vayan muy bien, gracias. Oye, mira, eso es lo que pasa, Humberto, vienen personas a cargar acá benzina porque es un poco más económica, pero también pasa que justamente vienen de lejos, entonces ahí generan un gasto innecesario, digamos, en el trayecto. Pero, como dice él, si trabajas cerca conviene, si trabajas lejos, hay personas que también vienen que trabajan lejos. Conversábamos con alguien fuera de cámara hace unos minutos y nos decía, ¿sabes qué? Ya es un poco insostenible trabajar en la locomoción porque justamente no podemos estarle pasando todo el rato el precio al usuario, que es lo más complejo. Claro. Y hoy día me tocó echar benzina, estaba ahí seco y fíjate que me costó más de mil pesos el litro, 95, ni siquiera la 97 que es la más cara y estaba a mil seis pesos el litro, estaba revisando ahora mil seis pesos el litro que es bastante. Mira, como su nombre. Hola, Marcelo. Marcelo, cuénteme, ¿qué le parece el tema esto del alza del precio de los combustibles? Mira, yo vengo de Rancagua. ¿Viene de Rancagua a echar benzina acá? Muéstrame el kilometraje, Nico, que se puede, está medio complejo. ¿Vale la pena el pique? ¿Vale la pena el pique? Sí, vale la pena, porque igual se trabaja toda la semana. ¿Y cuánto más o menos el precio de Rancagua que usted ha visto la benzina? Está sobre mil, mil tres, mil seis. ¿Mil seis? Pesos. Mil seiscientos pesos, increíble. Seis. Ah, mil seis pesos. Pesos, claro. Perfecto, bueno, lo vamos a dejar, sigue la fila, no me interrumpí la fila, Humberto, porque la verdad es que ya mucho rato, mira, viene de Rancagua, imagínate. Bueno, ahí estamos viendo una fila bastante larga. Tú puedes mirar mejor, pero se extiende por más de una cuadra, tengo entendido, hacia afuera de la bencinera, ¿no, César? Sí, hacia afuera de la bencinera. La imagen de Nico te la está mostrando en este minuto. Sale de la bencinera, dobla la cuadra siguiente, y a veces quedan autos en la cuadra inmediatamente siguiente también. Entonces, está como haciendo una especie de U alrededor. Ahí se corta porque efectivamente hay locomoción colectiva que cruza, pero detrás de eso también hay más automóviles. Y pasa lo mismo con otra bencinera que está colindante a esta, que tiene precios similares, pero que también genera otro atorchamiento. Bueno, son imágenes de lo que se vive en este momento, ahí en Quinta Normal, pero es una imagen que se replica en varias bencineras, sobre todo las que tienen precios un poco más bajos, porque, como decían varios usuarios, se registran precios de más de mil, mil treinta pesos por litro, que por supuesto para las personas que utilizan el auto, no solo para aplicaciones, sino que además para transportarse al trabajo y, bueno, se hace insostenible, es muy duro para el bolsillo. Vamos por lo mismo a presentar a esta hora a Alejandro Guzmán. César, vamos a volver contigo en cualquier minuto. Alejandro es ingeniero académico en gestión de inversión inmobiliaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra. Gracias por estar con nosotros. Esto estamos viendo ya en pantalla, Alejandro. Bueno, evidentemente cada industria, cada área puede tener una explicación distinta. El tema del combustible es un punto, pero lo cierto es que para las personas que nos están viendo y para todos nosotros, lo que sube es el costo de la vida en general. Es distinto explicar a una persona que el MEPCO, que da lo mismo, ellos sienten que la benzina sube, que el pan sube, que la carne sube, que el acceso a crédito es más complejo por el pago de las tasas de interés, etc. ¿Cómo explicamos esta situación que estamos viviendo ahora y hasta qué punto podría llegar? Hola, Humberto. Mira, lo primero, para entrar en lo que tú dices, ojo con las cuentas que sacan los consumidores. Tal vez el caso del amigo de Rancagua es un poquito extremo, pero si viajas de Rancagua para llenar el estanque, te ahorraste 100 pesos para echar 50 litros, son 5.000 pesos y entre pedaje y benzina y de vuelta te gastaste 15. Mi impresión es que él trabajaba acá, fíjate, que trabajaba en Santiago y por eso prefería llenar acá el estanque, pero trabajaba acá, si no, no se justifica. Puede ser, puede ser. Pero o sea, mucho que la gente se mueve entre las comunas para ahorrarse 100 pesos, al final gasta más en busca de lo que tú comentas, que finalmente nos sacamos nada con hablar del MEPCO o de causas internacionales, si finalmente el bolsillo es el que se ve más golpeado, no solamente por el alza de la benzina, sino que lo que va a pasar ahora con los viviendos hipotecarios con la UEF, la UEF te subió un 1,2% el mes pasado, digamos. Entonces, súmale a eso otros bienes, eso implica que hay que tener muchísimo más cuidado con las decisiones de gasto que toman las personas. Ahora, respecto a eso, ¿a qué se debe? Porque algunos dicen, no, en el caso de Chile hay que sumar. Son varios años ya, no solamente tiene que ver con la pandemia, también hay que sumar lo que ocurrió con el estallido social. ¿Eso realmente afecta o aquí estamos hablando que solamente son efectos pandémicos los que estamos viendo hoy día? Yo diría, Humberto, que la crisis social y económica tuvo algunas consecuencias a principios del año pasado, fundamentalmente por la paralización de algunas empresas, pero el gran daño para la economía viene con las cuarentenas. O sea, el cierre de las actividades, la pérdida de empleo y todo lo que, lamentablemente, como las ayudas del gobierno tardaron en llegar oportunamente, se inició esta cadena de retiros de AFP que hoy día traen consecuencias. Lo dijo el presidente del Banco Central en temas inflacionarios, el alza la tasa de interés y algo muy delicado que es la pérdida de valor de los fondos D y E, Humberto, que las personas mayores que tienen su dinero en esos fondos y están a punto de jubilar ven que perdieron el 20%, digamos. Claro. Ahora, respecto a eso, ¿qué posibilidad hay de retomar rápido el rumbo? ¿Se puede? ¿Es complejo? También hay una especie de burbuja que se va creando en algunos casos y que también genera, por supuesto, temor de parte de distintos actores, si se quiere, del mercado. ¿Cómo subsanar esto de cara a los próximos meses? Porque la pandemia, es más, uno pensaba que estábamos avanzando, pero no nos suelta. Mañana volvemos a retroceder una fase en el plan Paso a Paso y se puede complicar un poquito las cosas nuevamente. Claro, lamentablemente se produce lo que se le llama una tormenta perfecta, porque por un lado, mira, Chile es de los pocos países en el mundo que aparte de tener la pandemia que la tuvieron todos, tiene una crisis social grave, que la han tenido muchos, pero estamos con un proceso constituyente que todavía no ha avanzado y estamos a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, decir lo que va a pasar o lo que no va a pasar es complejo porque además tenemos las preferencias preferenciales bastante atomizadas, digamos. Entonces, hoy día, de verdad, de verdad, hay que hacer apuestas de quién va a ser o no va a ser presidente, cuál va a ser su programa económico y lo más importante, y esto lo digo muy responsablemente, si lo va a cumplir, digamos. Bueno, pero aquí fundamentalmente el camino es por generar empleo y para eso dependemos de que se den ciertas condiciones económicas, pero que también ojalá no sigamos retrocediendo en estas fases de cuarentena, porque ahora los perjudicados, Humberto, nuevamente los restaurantes, los pubs, toda la industria de servicios que no puede funcionar, los menores apuros. Y última pregunta antes de que se vaya el tiempo, porque no quiero dejar de preguntarte esto. ¿Tiene que ver solo con Chile? Porque algunos dicen, no, el país está así. Bueno, la pandemia le ha afectado a todos por igual, o a todos en gran medida, si se quiere, si no es a todos por igual. Entonces, ¿la situación en el barrio, por ejemplo, en América Latina es similar? Y peor. En varios países, o sea, mira, mientras acá tenemos una inflación de un 5%, en Argentina es un 50%. O sea, la verdad que la inflación nuestra es como la de Estados Unidos. O sea, todos nos hemos visto afectados por esto, los problemas de empleo, los problemas de alza de tasa de interés, es un fenómeno mundial. Y lo que está volviendo a lo inicial, que la benzina es también un fenómeno mundial. O sea, no nos escapamos de esto. Pero obviamente que dependiendo del tipo de decisiones que se tomen dentro del país, vamos a poder salir un poco antes de esto. Y lo fundamental es incentivar a como se pueda el empleo. Quédate con nosotros, Alejandro. Nos vamos a ir a un corte bien breve en el próximo bloque. Metamos el tema de gestión inmobiliaria. ¿Por qué suben las tasas de los créditos? Algunos dicen, es imposible, ya ni pienso en comprar. O sea, me di por vencido, me di por vencida. Es muy complejo. No tengo un horizonte para cuando pueda volver a hacerlo. Para que tú nos orientes un poco en esa materia y veamos quiénes son los grandes perjudicados, lamentablemente, de esta etapa que estamos viviendo. Quédate con nosotros. Volvemos más contigo en directo. Ustedes también seguimos de inmediato acá en Chile.